Ah, no. Se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue, se fue. Rápido, rápido, locas, que están quedados. Rápido. Rápido, rápido, locas, que están quedados. Rápido. Ahí está, el rey. ¿Cómo le sale el rey? Sí, sí, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rápido, Carlos! ¡Rápido! ¡Sáquelo, sáquelo! ¡Con la cruceta! ¡Con la cruceta! ¡Hacémoslo! ¡Hacémoslo cuando diga! ¡Cuando diga! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya! ¡Métala! 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 ¡Métala rápido! ¡Métala! ¡Métala rápido! ¡Ya! ¡Echo rápido! ¡Échelo para atrás! ¡Échelo para atrás! ¡Gire la otra! ¡Eso! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Ya! ¡Déjala! ¡Eso! ¡Lo mismo! ¡Duro, duro! ¡Lo mismo! ¡Las abajo es la que gira normal! ¡Ya! ¡Ya! ¡Otra, otra! ¡Échelo, échelo para atrás! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, calanca! ¡Rápido! ¡Listo, Humberto! ¡Listo, Humberto! ¡Ya, ya, ya! ¡Ágale, ágale! ¡Humberto, párame! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No está fácil! ¡Humberto, marica! ¡Sí! ¡Duro, negro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro, negro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Se quedó el gordo! ¡El Jonathan! ¡Ah, no! ¡Ahí viene! ¿Cuál gordo? ¡Ah, el mono ese! ¡Vamos!